A cantar se dijo El derecho de vivir O de nada sin mí Te golpeas de Vietnam A toda la humanidad Y mi culpa no podrá El supo de tu arrozal El supo de vivir en paz A cantar toda la plaza, ahora siga, a ver Indochina es el lugar Pasada de Anzolán Donde revienta la flor Con genocidio y la paz La luna es una explosión Que funde todo el amor El derecho de vivir en paz La luna es una explosión Que funde todo el amor Que funde todo el amor Que funde todo el amor La luna es una explosión Que funde todo el amor Que funde todo el amor Que funde todo el amor ¡Gracias! 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 Compañero Víctor Jara ¡Gracias! 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 Compañero Víctor Jara ¡Hasta la victoria final! ¡Hasta que se haga justicia! ¡Gracias! Y se va a hacer. Vamos a tocar ahora, con esto nos despedimos, les damos gracias, les damos gracias, Gracias, le damos gracias acá a los amigos de la organización, a Ana María López, a Elba Aurora, a Madrid, a Rodrigo, a todos, muchas gracias por haber permitido a estos pobres y tristes, como dije, de San Bernardo donde está la maestranza, esos que tuvieron los 11 ejecutados políticos, esos que donde se esforzaron los chenes chilenos, donde estaban los trabajadores de este país cuando el chen fue amo y señor. También tenemos una problemática que aún no termina, que es la lucha que tienen nuestros peñes, nuestros nemien, nuestros papuches queridos, son sus tierras, déjenlos, tranquilos, ¿hasta cuándo nos molestan? En honor a ellos este tema que compusimos nosotros ya hace 10 años atrás. En los agradeceres de nuestra tierra, En el corazón de la Araucana Uniendo la esperanza y nuestra gente Luchando por la paz y la libertad de amar Que lejos se oye el canto de las chuchucas Con el grito de guerra y de guay Marichigüeo, 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 marichigüeo. con la carretera van los duros peregrinos. Marichibelo, Marichibelo, Marichibelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!